Buenas tardes, chavalería, soy vuestro rey Felipe, soy Felipe. El día 16 sábado, este sábado, voy a estar con guacheras en la casa vieja de Albacete, porque después de la fiesta seguiremos pinchando, yo y un colega, pero no digáis quién es, pon a él y amanta, que pase de ayudante, no lo voy a descubrir. Bueno, sí, una miaja. ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? Yo soy tu padre. Es el campechano. Pero no digáis na, porque no puede venir a España a leer unos cuartejos. Y no lo quieren ni ver. Pero es un campechano. Y ya ves tú, por una mierda de elefante, te mató. Fíjate, si eso es lo que se dio en la carretera todos los días, como a las niebles. ¡Royal! 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 ¡No le tienes a la abuela que te deje nea! ¡Tira a la tórtala! ¡A tu abuela! ¡A la pierna! ¿A que sí, papá? ¡Ay, hijo mío! ¡Jesús, tomejame! ¡Que ya que hubiera reventado la cabeza del elefante! No, ya a las cuatro. Bueno, pues nada. Nos vemos el día 16, amigos, en la Casa Vieja. ¡Hijo mío, vas a pinchar reggaetón! ¡Sí, papá, sí! Pero de güino, con güey, de güina. ¡Con güey de güina! ¡Con güey de güina! ¡Reggaetón! ¡Reggaetón! Bueno, papá, ¿y qué es lo que ha pasado con la colina esa, tío? Pues nada, que en el día hay un vale regalo de estos de 200 millones de euros. Y la Sofí parece que se ha molestado. ¿Se ha molestado? ¿Pero qué es eso? ¿Pero has pinchado? Pinchado un poco, sí, un poco, sí. Un poquito. Sí, ventando de pejas, de culetes. Bueno, bueno, que no se está poniendo. Es que la Sofí no encontraba tanto pellejo. Claro. Bueno, papá, ¿qué día es el concierto? El 16 de octubre, a las 20 horas, en la Casa Vieja. El campechano y yo os invitamos. Y después, ¡Reggaetón! ¡Ibaño, cómo no! Que entonces me han metido aquí los discos de vinilo con mi jarro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.